Hola amigos de Conectas, mi nombre es Joana Osorio, yo fui participante de la primera escuela virtual realizada hace un poco más de dos años. Me parece que el aporte más importante de la plataforma es la matriz de investigación, pues nos permite tener un panorama muchísimo más claro del proyecto que queremos emprender, de qué tenemos, de qué nos hace falta, de cómo podemos conseguirlo, nos permite organizar nuestras fuentes y tener muy clara siempre cuál es la hipótesis que queremos comprobar y cuáles son los pasos para conseguirlo. Entonces me parece que este ha sido el aporte además más importante de la escuela virtual para mis proyectos periodísticos, pues me permite iniciar la investigación de una manera muy clara y muy ordenada. Yo ya he participado en dos investigaciones en alianza con Conectas y este aporte ha sido fundamental para el resultado final. Además del análisis de riesgo, que es importantísimo, es una propuesta de Conectas para que tengamos muy claro cuál es el riesgo que afrontamos a comenzar una investigación y si en efecto vale la pena o no hacerlo, porque ninguna investigación, ningún trabajo periodístico, pues vale nuestras vidas. Los invito entonces a participar en la escuela virtual, les prometo que no se van a arrepentir.